El 28 de febrero la ex primera dama Rosa Elena de Lobo fue capturada porque la unidad fiscal especial contra la impunidad de la corrupción la acusó de nueve delitos de malprestación de fondos públicos, un delito de lavado de activos y asociación ilícita. Pero en la audiencia inicial se dictó sobre seguimiento provisional por el delito de asociación ilícita. La corte de apelaciones considera que la calificación de esos delitos penales no es la correcta, por lo tanto reforma esa calificación y se le considera en este momento responsable por tres delitos de apropiación indebida, apreciados como un solo delito continuado a título de autora y seis delitos de fraude cometidos en el grado de participación de inductora. En la recalificación de los delitos, ahora la corte de apelaciones la acusa de tres delitos por apropiación indebida, apreciados como un solo delito continuado a título de autora, y seis delitos por fraude cometidos en el grado de participación de inductora, en el manejo de 16 millones de lempiras en el caso denominado la caja chica de la dama. Los delitos que se le venían imputando por parte del Ministerio Público eran delitos muy gravosos, incluidos en el catálogo del 184 como ser el lavado de activos. La corte de apelaciones ha dicho que no hay estos delitos, que no están configurados, y que a su criterio hay un delito de apropiación indebida y fraude. Con el nuevo rumbo que toma el caso, a Bonilla de Lobo también fue revocada las medidas de aseguramiento de bienes, por lo que las propiedades serán devueltas. Y regresando el dominio de los mismos a su dueña, cesando de inmediato la administración o la custodia que sobre los mismos está ejerciendo hasta este momento la oficina administradora de bienes incautados o AVI. Esta corte igualmente está ordenando que se libre la comunicación correspondiente al registrador de la propiedad inmueble del departamento de Francisco Morazán, y que a efecto de mantener siempre alguna seguridad sobre esos bienes, se ordene la prohibición de celebrar actos y contratos sobre los bienes de la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, por un valor superior a la acción penal perseguida, que es la que consta en el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público, que sobrepasa los 16.8 millones de lempiedas. Los apoderados legales no descartan que en los próximos días la ex primera dama recobre su libertad. Esos delitos, lo beneficioso de esto es que no está limitado para los jueces o los operadores de justicia imponer medidas distintas de lo que es la prisión preventiva, que es también algo gravoso, y que no está de atono a lo que es el respeto a los derechos humanos y a los derechos constitucionales. En ese sentido consideramos que es lo más sano que ocurre aquí, que en estos procesos no habría por qué imponer una medida distinta que no sea la de medidas cautelares a la prisión preventiva. Todo indica que le aplicarán medidas cautelares según este abogado penalista. Bueno, abre toda la posibilidad de que el juez que conoce de la causa pueda aplicar una medida cautelar distinta de la prisión preventiva porque lo que hay es una nueva tipificación del delito. Han sido cambiados a delitos por los cuales pueden haber medidas cautelares de arresto domiciliario, de la prohibición de salir del país, de la rendición de una fianza o caución y otros más que tienden a asegurar la presencia de ella en el juicio ya en una modalidad distinta porque los delitos han sido calificados de manera diferente. La resolución de la Corte de Operaciones también contempla que los otros implicados, Saúl Escobar Puerto y Mauricio Mora Padilla, acusados por los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación por el delito de lavado de activos, también se les cambia los delitos por seis delitos de fraude a cada imputado. Después de la resolución de la Corte de Operaciones, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción publicó dos tweets en su cuenta que dice, No hemos sido notificados de la resolución que modifica la calificación jurídica en el caso de la Caja Chica de la Dama. Equipo fiscal se encuentra en los tribunales, obteniendo copia de dicho fallo. Una vez analizado, se procederá a interponer los recursos correspondientes. No obstante, es válido reflexionar sobre el actual último de los operadores de justicia, principalmente la Caja Chica de la Dama y la Red de Diputados, y preguntamos, ¿en qué tipo de sociedad deseamos vivir? ¿Y qué modelo de democracia queremos para esta sociedad? Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo.